¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleven su alcohol, lleven por supuesto su mascarilla porque ahorita estamos en pequeños problemas de salud, pero con el tiempo se va a solucionar, si no, mi estimado, la voz. Exactamente, hay que bajar la guardia, hay mucha gente que se está olvidando y cree que todavía estamos en fiestas. Bueno, hay que cuidarse, esas son las recomendaciones de aquí de Bacán, te veo tu canal favorito y de tu programa Farándula People. Ya sabes, a toda la gente que nos están viendo compartir, denle like, suscríbase, tendremos artistas invitados, recomendaciones, información de la Farándula, a toda la gente lo que le gusta, ¿sí o no, mi estimado? Así sea que estemos en época de Navidad, pero le gusta igual la Farándula. Vamos a tener los invitados y guardando todos los con control, medidas de bioseguridad, porque así es como nos indican y podemos guardar nuestra salud. Y quiero agradecer Asaderos de Andrés, Asaderos de Pollo Andrés, que está ubicado en Flor de Bastión, en el bloque 6, pollos deliciosos, increíbles, al alcance de su bolsillo. Este está ubicado en el bloque 6 de Flor de Bastión, al lado de Farmacia Cruz Azul, ya sabes, ¿qué esperas? Anímate. Y también están para domicilio, si tú quieres comer, quieres que te lleven a la puerta de tu casa, anda, Asaderos de Pollo de Andrés. Ahí vemos la plaqueta que está, ahí está el teléfono que ustedes pueden ver, que pueden llevarles hasta su domicilio, el 096-70-670-099. Corre rapidito y come los mejores pollos en Asadero de Andrés. Esta es la recomendación en esta tarde espectacular de este viernes increíble. Si estás comprando, estás por la bahía, estás por el centro, en cualquier parte de Guayaquil, ten mucho pendiente de tus cosas de valores, guárdala, ponte pila, ponte once, cuidado por ahí con el dueño lo ajeno que quiera por ahí, no sé, cogerte cualquier cosita, no sé. Ah, usa, por supuesto, ahí vemos el alcohol, pero no el alcohol de tomar, no el alcohol de tomar. Sí o no, mi estimado, este, el alcohol, la gel, todo, todo, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. ¿Usted tiene alcohol, mi querido Willy? Por supuesto, ahí está mi manito. No, 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 va a decirme tres manos, no, ahí está la mano de producción. Yo ya lo iba a decir que era pulpo usted, ¿no? Me ha sorprendido, digo, tengo aquí al amigo pulpo. Tres manos, tres manos. Tres manos, no son tres palos, sino tres manos. Ya sabes, esa es la recomendación que tenemos aquí en Bacán de Veo y tu programa Farándula People. Usa mascarilla, usa alcohol y ponte pendiente de tus cosas para que tú te cuides del dueño lo ajeno que te quiera por ahí, sacar la pinta, que te diga, no, ven acá, ta, ta, ponte pila porque eso es la cena de tu familia, después te pierdes. Bueno, pues vámonos producción a un pequeñísimo corte, pero ya volvemos con la información aquí en Farándula People. Volvemos. En esta Navidad te invito a que recibas verdaderamente el amor de Jesucristo en tu corazón, que este 24 de diciembre puedas recibirlo con toda la intensidad en cada uno de nuestros hogares. Así que te invito a perdonar, a reconciliarte y sobre todo a dar mucho humor en esta época. Son los deseos de tu payanía coqueteña que te dicen que el amor venga. Feliz Navidad y un prospero. Miren, soy Willy Show y miren lo que tengo aquí. El asadero de Andrés te ofrece los mejores pollos increíbles. Un arroz con menestras, ensaladitas, chifles y mucho más. Ya saben, bañan rapidito a Flor de Bastión, bloque 6, al lado de la farmacia Cruz Azul. Y encuentras asadero de Andrés. Pollos increíbles, jugosos y sabrosísimos. Ahora en esta Navidad, increíble. Cómpralo ya y recibe descuentos increíbles. Saludos y muchas bendiciones para Don Andrés. Go TV y PTV, el mejor servicio de televisión pagada. Compatible con todos los reproductores existentes. Puedes instalarlo en tu celular, TV Box y mucho más. Búscalo en tu tienda preferida de aplicaciones. Estamos como Go TV y PTV. Descárgalo, solicita el servicio y disfruta de los contenidos. ¿Quién te ofrece Go TV? Canales de todo el mundo, películas de estreno, tus series favoritas. Tienes muchas opciones y configuraciones, idiomas, subtítulos, cronología y muchas funciones más. Go TV y PTV, tu mejor opción en entretenimiento. Descárgalo ya. Take a drive, take a drive. Y seguimos aquí en tu programa favorito, Farándula People, en esta tarde de este viernes espectacular. Noche buena, mi estimado Javier. ¿Usted cuántas noches buenas ha tenido, mi querido Willy? Gracias a Dios, hasta el día que vivo hoy han sido buenas. Porque tengo vida, tengo salud, lo más importante. Esa es, esa es la actitud, esa es la actitud. Y todos nuestros amigos tienen que tener una excelente noche y noches. Así es, así es, a toda la gente que se están conectando, le damos la bienvenida. Y bienvenidos a un programa más de Farándula People con mucha información, recomendaciones, artistas invitados. Estaremos más adelante con artistas invitados y muchas cosas más. Vamos a darle, bueno, pues las recomendaciones del día. Bueno, ya saben a toda la gente que sale al centro, que se va a su destino de trabajo, que lleven siempre su alcohol. Como vemos aquí, aquí lo tengo mi alcohol, tengo mi alcohol aquí, pero por si acaso toda la gente que es esa que son tomadoras, por no decirle otra cosa, ¿no? Ya, este, no voy a confundir el alcohol, el alcohol de mano con el alcohol de... Con el alcohol, el típico. Ah, ya, ya, bueno, yo no sé tanto de alcohol porque yo casi yo no tomo, le cuento. ¿De verdad? Yo no tomo. Solo colita, ¿cómo? Yo le digo eso. ¿Y chupa? Seor. Tampoco. Seor, uy, esa es la... La chupadera, la chupadera es para eso que ya también... ¿Y tampoco, mamá? Tampoco. Tampoco. Tampoco, nada que vería. Aquí tengo la mascarilla para que, por si acaso, si alguien está cerca de vos, no tienes mascarilla y no tienes a persona, uno de los dos usen para protegerse, ¿no es cierto? Exactamente. Y mire usted que ya ayer, ayer jueves, ya lo declararon el ministerio que es obligación la vacuna. ¿Qué opina usted? Yo opino, chútica. Ay, ahí la ponés fregada. Está duro, duro la cosa. Está dura la cosa, que nos quieran también como que obligar a que uno lo que no quiera realmente. Es que realmente si las personas están con una defensa alta, considero yo pues que están bajo su salud normal. Pero si la persona que normalmente es porque farrean, porque no toman o no comen lo debido, tienen sus defensas bajas, son ahí donde les cae el virus, más rápidamente. Chútica, la verdad que hay que tomar en consideración eso y la verdad que yo no estoy de acuerdo que obliguen a las personas a vacunarse. Bueno, pues quiero agradecer, ¿sabes de dónde viene el rico pollo, mi estimado? ¿De dónde? Por supuesto, viene Asaderos La Esquina de Andrés o Asaderos de Pollo Andrés, que es lo mismo, ¿no? Que está ubicado en Flor de Bastión, bloque 6. A todas las personitas de allá de ese sector están cordialmente invitadas. Al lado de Cruz Azul, Farmacia Cruz Azul, está ubicada este asadero, muy rico el pollo, con su ensaladita. Doble pechuga, doble pechuga. Doble pechuga, doble pechuga, que estaremos en pocos minutos deleitándolos en este 24, comiéndonos un pollito de Asaderos de Andrés. Mire, gracias Asaderos de Andrés, los artistas se brindan hoy día un banquete. Así es, y si tú lo quieres llevar también, por supuesto, hasta tu hogar, a tu domicilio, lo puedes hacer al teléfono 09670. O sea, tiene un delivery. Por supuesto. ¡Qué bueno! Ahí están los números de teléfono que aparecen en pantalla, al 0967067090. Ya sabes, los mejores pollos lo encuentras en Asadero Andrés y síguelo en sus redes sociales. Ahora sí, nos vamos con lo que más esperaban las amitas de casa, las personas de todas las edades, es porque todas las edades ven nuestro programa, es para hacer, para todo público, para todo el público, ¿no? Para todo público nuestro programa, un programa variado, un programa que no le gusta el bochinche, es un programa tranquilo, un programa live, una farándula live, que no se mete absolutamente con nadie. Farándula sana, sana. Farándula sana, exactamente. Ya lo dijo en esas cuatro palabras, ¿no? Yo ya me iba por allá, por acá. No, no, es farándula sana porque así no metiéndose con nadie como que respiras más tranquilidad, ¿verdad? Un poco, un poco, un poco. Ya respiro tranquilidad, tiene toda la razón. Y bueno, pues agradezco también al canal Vacante Veo por estar aquí en nuestro programa, por tener nuestro programa aquí transmitiendo en vivo y en directo desde aquí. Ya saben, a toda la gente que lo sigan en sus redes sociales, ¿no es cierto? Exactamente, todas las redes sociales de Vacante Veo y gracias a Farándula People por confiar en Vacante Veo. Y así es, vámonos con la primera información que tenemos, mi estimado. Bueno, pues se ha hablado mucho en esta semana, ¿no? Nosotros hacemos un resumen de toda la información de lo que ha pasado en la semana, de lo que fue, lo que es la que está un poquito enfermo, nuestro amiguito Miguel Cedeño, que tiene cáncer. Pero bueno, gracias a Dios, está mejorando poco a poco. Como ustedes han visto que él está un poco ausente, ya tres semanas ausente del programa de Boca en Boca. Pero vemos que su salud, dicen los doctores, las personas más cercanas, porque esto como que ha quedado más íntimo entre familias. Hermético, hermético. Claro, no ha salido tanto a la luz porque, lógicamente, pues es algo serio, ¿no? Que no hay que estar jugando ni nada por el estilo, ¿no? Y le deseamos la verdad, lo mejor, que se mejore, que siga adelante, que siga todas las indicaciones del doctor y que yo sé que pronto lo tendremos otra vez en el programa de Boca en Boca. Su opinión, mi estimado. Nuestras oraciones con toda la familia de Miguel Cedeño y claro que sí, él va a superar esto y va a volver nuevamente a alegrar las tardes de ese programa en el canal vecino. Y es lo mejor que ha optado. La familia lo tuvo un poquito de recelo en decirlo, pero ya como persona pública no se podía esconder más, ¿no? Y está ya a vista de todos y es mejor. Sus seguidores y todos los amigos están orando para que salga reluciente en esto. Así es, mi estimado. Un abrazo a la distancia. Bueno, pronto te veremos en TC otra vez. Bueno, vamos con otra notita. Tenemos ahí una notita internacional de nuestro artista español, Enrique Iglesia. Bueno, pues ya cumplieron cuatro años sus mellizos. Ahí vemos. Dicen que cuál es el más aparecido. ¿A usted cuál se le parece? ¿El niño o la niña? El niño tiene parece la miradita, ¿no? ¿Sabe que yo también iba a decir eso? Yo estaba analizando la nota y veía que el niño que llega más, bastante a él, ¿no es cierto? Así es. Pero la niña, si le notamos la parte de la boca, también lleva a los rasgos del papá. Ah, ya bueno, podría ser. Pero para mi parecer estaba más cerca el niño. Así es. Pero igual a la final los dos son los hijos. Simplemente que hacen una comparación cuál es el que está más cercano. ¿Quién es la mamá? No se sabe la mamá. No recuerdo ahorita, producción no me ha pasado. Pero más adelante estaremos ampliándole esa información y todo, pero exclusivamente todos los detalles de nuestro queridísimo artista español, Enrique Iglesia. Muy bueno, ¿para qué? Muy bueno y ha dejado bastante trayectoria en su ámbito artístico. Bueno de canciones. De canciones. Ah, ya. Y de amores también por ahí. Ah, también. De amores ha dejado a una más locas por ahí. Bueno, sigamos, 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 güey. Vamos con el siguiente. Ahí está nuestro queridísimo. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Miren el gesto que miles de seguidores se preguntan. ¿Qué le pasó al artista boricua? ¿Qué realmente? ¿Qué le pasó? Mar Anthony, ¿es? Mar Anthony, ¿es? Sí, Mar Anthony, así es, que tuvo ese movimiento. Lo vemos como un poquito como que, no sé, más flaco, de lo más flaco, como acabado, deshidratado. Pero, este, realmente parece que se ha perdido en el desierto ese joven. Así parece, pero, bueno, vamos, los seguidores tienen su criterio. Unos dicen que, bueno, hay cosas que... He escuchado y he leído que incluso hay personas que piensan que es alguna aplicación que han adulterado ese video. O sea, ¿también puede hacerlo quedar mal o qué? Podría ser, podría ser. Porque ustedes saben que TikTok presenta estas que se mueve la boca, tantos dejos. Entonces, hay que analizar bien, hay que llevar al departamento de investigación el video. Investigación, investigación. Porque vemos ahí, sea para bien o sea para mal. O sea, o para subir el rente o popularidad, ¿no? Que se mantenga, ¿no? Sí, sí. O estará lo mejor, mi querido Willy, practicando la ventriculología. ¿Cómo es eso? Cuéntemelo. Es los muñecos ventrílocos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, está también estudiando eso. Y por eso hacemos esos movimientos. ¿Cómo es? Yo lo voy a hacer. A ver, ¿cómo es? A ver. Sale igualito. Usted se parece a la mom. Ya, ya, ya. Saluditos a toda la gente que se están conectando. Bienvenidos a un programa más de Farándula People. Ya sabes, comparte, dale like. Estamos transmitidos por Vacante Veo y Farándula People. A toda la gente que quieran anunciar sus productos, algo. ¿Cuál puede ser el número de teléfono, mi estimado? Ahí están los teléfonos. Están saliendo ahorita en pantalla. Ahí están los teléfonos. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. La línea gráfica. Esto es Farándula People y Vacante Veo. Ahí vemos, ya saben. Aquí, ya saben, a todas las personas que desean hacer su cuña publicitaria, sus voces, quieran hacer cualquier cosa. Ya saben, a toda la gente. Y te cuento, Willy, que Farándula People no solamente está ahorita transmitiéndose en las redes sociales, también estamos en la página web www.vacanteveo.com. Wow. Y por servicio de televisión pagada, GoTV y PTV. Wow, chéverísimo. Bueno, pues agradecemos un millón a todo el equipo de Vacante Veo que han hecho posible el programa que se ve hoy viernes, en este viernes especial navideño. Estás terminando, estás terminando como debe ser, con lujo, y a todos los amigos seguidores de Farándula People que quieran estos cuatro impactos, que deseen que Willy Show continúe exhibiendo su programa por la página web, por las redes sociales, por GoTV y PTV, pues abrimos los comentarios que te lleguen. Así es, ya saben, a toda la gente que deseen, si me quedo o no me quedo, pues ustedes son el jurado, ¿no es cierto? Así es, el público tiene la última palabra. Y bueno, recuerda, 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 ya me hizo dar hambre, ya de tanto hablar le cuento, pero yo voy a ir a donde el asadero de Andrés, a comer los mejores pollos, asaditos, ricos, deliciosos, con una ensaladita, con una menestra. La esquina de Andrés te espera, 0967067090, es el número del sabor. Y por supuesto estaremos pasando las fotos de los ganadores, le cuento que Andrés, asadero Andrés, estuvo regalando unas canastas a sus clientes. Yo lo vi a usted, delintándose con un rico arroz con menestra. Uy, qué rico, de verdad. Yo lo vi, yo lo vi, estaba con una pechuga, doble pechuga. Bueno, así es, así es, ahí se come rico, se come rico, bueno y barato. ¿Y qué nomás nos presenta el asadero? También tiene aguado. Bueno, aguadito, tiene lo que es arroz con menestra, bueno, algunas cositas por ahí más. ¿Recuerda la dirección para que los amigos vayan, Willy? Por supuesto, esto está en Flor de Bastión, Flor de Bastión, bloque 6, al lado de Farmacias Cruz Azul. Ya sabes, te esperamos. ¿Y las redes sociales? Así mismo, asadero Andrés. Ya saben, asadero Andrés, la esquina de Andrés. Así es, bueno, pues ya saben a la gente, vámonos a un cortecito y ya volvemos con más información de Farándula People. En esta Navidad reafirmamos nuestro compromiso como el programa Políticamente Irreverente, y el canal Vacante Veo, de luchar contra la corrupción, sea quien sea, venga de donde venga, sin temor y sin favor. Queremos saludar y felicitarlos, que toda la familia esté unida, que tengan un pan en la mesa y que haya la unión familiar. Son los deseos de Políticamente Irreverente Vacante Veo, y esperamos que el 2022 sea de nuevas medidas, de mejores días para el país. Y así estaremos vigilantes de que esto y que todas nuestras propuestas salgan adelante en beneficio del país. Saludos, feliz Navidad y un buen fin de año. Gracias a todos por seguir a nuestro televidente, tanto de Políticamente Irreverente y de su canal Vacante Veo. Gracias a todos por seguir a nuestro canal. Gracias a todos por seguir a nuestro canal. ¿Qué es el próximo canal? ¿Qué es el próximo canal? Mucha información, ellos van a derrochar. ¿Qué es el próximo canal? El nuevo programa ya acaba de empezar. Y seguimos con más Desparándulo a People en esta tarde espectacular. A toda la gente que se encuentran comprando, que están comprando el pavo, que están comprando el chancho, que están comprando el pollo. Vayan por supuesto llamando a los teléfonos rapidito A los teléfonos que aparecen en pantalla Y ahí podrás recibir tu pollito Te lo llevan directamente a domicilio A domicilio, rapidito, así es ¿Usted ya compró su pollito? Por supuesto, para esta noche Esta noche es espectacular Y le compró a los pollitos también Por supuesto, dos pollitos Y son unos pollotes, no son unos pollitos chiquitos todos débiles Doble pechuga Doble pechuga, doble pierna Doble de todo Doble de todo Donde usted me decía doble pescuezo Yo decía es un pollo fenómeno Ya saben a la gente que vayan allá A Flor de Bastión, Bloque 6 Al lado de Farmacia, Cruz Azul Ahí encuentras los mejores pollos de Andrés Y otra recomendación más Ya saben a toda la gente que sigue Vacante Veo Síguenla en sus redes sociales como es En Youtube, en Facebook En Instagram y por supuesto En la página www.vacanteveo.com Así es, ya me lo aprendí Y también en GoTV y PTV Estamos a nivel internacional Por todos lados Todo el mundo nos ven por todos lados No hay excusa que no te vean Y no hay excusa que Farando a People no vayan a verlo Así es, bueno pues gracias a toda la gente Que ya saben que nos sigan en todas las redes sociales Como digo mi estimado Nos sigan en las redes sociales Nos sigan en Youtube Falta TikTok, ¿sabes? Eso falta Como que el TikTok ahí más o menos No sé si a ustedes les guste El TikTok Aunque usted se lo hizo Porque nosotros tenemos Ya Hemos sacado una cuenta en el otro En la competencia de TikTok Ya En Kawai En Kawai Ahí tenemos Ahí tenemos Pero lo hemos sacado Para ver cómo respondía el público Y si tenemos algunas vistas Ah, sí, sí he visto, sí he visto Entonces tienes que sacar Tienes que sacar Anímate, anímate Vamos a sacar Vamos a sacar Ganadora de los premios Soy el mejor Donde bailan Donde está la presentadora Carolina Jaume Entre otros ¿No cierto mi estimado? Denise Angulo siempre ha sido Una de las participantes mejor Incluso la vimos cuando Recién nace Nace del programa Combate Ella siempre ahí Con ese ánimo Con ese entusiasmo Siempre Con ese carisma Siempre ganadora Siempre le ha gustado también Participar por obras benéficas Porque eso es lo que enfocaba Este programa Una obra benéfica Ayudar Participar Para ayudar a niños Vemos que también Denise Angulo Se encuentra súper feliz Porque será En la nueva temporada El dos mil veintidós Será la presentadora Aparentemente El premio Que le dieron El micrófono Micrófono Daba Daba a entender Que ella va a ser La nueva conductora Pero dígame algo Usted que sabe todo De la farándula Dígame ¿Quiere decir que Doña Carolina Se sale? A eso íbamos Por ahí se escuchaba Los rumores Que Carolina Jaume Que estaba como Entre la espada y la pared En cuerda floja Que ya se quedaba Que no se quedaba Porque hubo una polémica Entre el ex Y ella Y el actual Que es Rayo Vizcar Pero no crees tú Que las cosas personales Se quedan en casa Y las cosas laborales Porque es una excelente actriz Nadie le quita eso Y una excelente conductora A veces yo creo que A veces como que A la gente de la televisión Como que un poquito Como que se le Ya se le pasa El manicrí Se le sube la mostaza Se le sube la mostaza El manicrí La mayonesa Todo eso A usted todavía No ha llegado No nada que ver Siempre humilde Sencillo Como siempre Con todas las personas Y que usted Ya lo he visto Que ha llegado A las grandes De espera Lo he visto Con personas Del mundo Del espectáculo Si humildemente Para poder tener Más Más posibilidad Más Más caminos abiertos Y estoy súper Que contento Dándole especialmente Gracias a Dios Por la verdad Por esa oportunidad Que me da Siento que Por ahí me han dicho Que usted se cree cuno ¿Qué cosa? Se cree cuno ¿Cuno? ¿Qué es? ¿Cuno o qué? No quiero decir Un tiktoker Ah ya Ya pensaba que iba a decir otra No Yo casi lo digo Aquí en la pantalla Estamos en navidad Hoy día no decimos eso Ah ya estamos Noche de pan Hoy día Noche buena Mañana navidad Ah ya 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 Así es A toda la gente Ya sabe Regálale Regálale un abrazo Si tú no tienes Un pre No tienes un regalito Dale un fuerte abrazo A esa persona Que quieras Y las cosas Poco a poco llegarán No es necesario Que esperes que sea navidad O fin de año O el día de la madre El día del padre Para que puedas dar algo Simplemente yo creo Que lo más importante Es estar en paz Con tu familia Estar bien Comer cualquier cosita Y lo demás Llegará poco a poco ¿Sí o no? Así es ¿Usted dónde va a pasar la navidad? Con mi familia Como siempre Tranquilo Y... ¿Y la noche buena? En casa En la cama En la cama Pues ya he dormido Ah ya Muy bien Sí pues a toda la gente Ya saben A toda la gente Que se están ahí Viéndonos en este preciso momento Nos están viendo también A través de www.bacanteveo.com Allá por GoTV También que nos están viendo En el canal 14 Canal 14 En YouTube Síguelo a Vacanteveo También en todas sus redes sociales En Facebook En Instagram En YouTube En GoTV Canal 14 ¿No? Así es Canal 14 Ya saben a toda la gente Que nos sigan Vamos con la siguiente nota Mi estimado Feliz Navidad Pásenla increíble Muchísima salud Gocen Coman rico Pero sobre todo Pásenla divino Y vimos ahí a nuestra guapísima La chica dorada ¿Quién no la recuerda? La chica dorada La polémica Los problemas Los llantos Tantas cosas que ha visto La chica dorada Guapísima Guapísima Perdón Como siempre Siempre Estorbertida Para hablar Para vestirse ¿Sí o no? Mi estimado Exactamente Ella era el tipiriche ¿Verdad? Sí Y ahora Se la ha escuchado Con más polémica ¿Qué nos dice En este video? Bueno Ese video Manda un mensaje Un mensaje De felicidades De año De navidad Que la pasen bien Este Para todos sus fans O sea Está hecho un angelito Sí Ahí como la vemos Vestida Está así Vestida de navideña ¿No? Guapísima Como siempre Regia Como siempre Luego que pasó Con su ex esposo La polémica Que la demandaron Por no sé cuántos Millones de dólares ¿Y qué pasó ahí? ¿La ganó O la perdió? La perdió La perdió Luego que ella Dejó de sonar Por un tiempo Y ha dejado de sonar ¿Sí o no? No ha sacado temas nuevos Por eso digo Estaba perdida en el espacio Estaba perdida en el espacio Y bueno Pues esperemos que Ya con este nuevo video Ya otra vez vuelva A reiniciar su carrera artística Va a retomar Y es lo que van a hacer Todos los artistas Porque esperamos Que este 2022 Venga con brillo Y con toda La fuerza Que hemos perdido En casi dos años Así es Bueno Porque ahí Escuchamos A las personas Ahí de organizadores De eventos Que están un poco Preocupados Por esta situación Que el COE Ha puesto ¿No es cierto? Con un aforo De cincuenta personas ¿No? Muy preocupados De cincuenta por ciento Perdón De personas Y ya hoy día Escuché Que el COE Pues permitirá La quema De año viejos Con el entorno Familiar Ah perfecto Perfecto Imagínense Pero Vamos a ver Pues Y si es una familia De treinta personas Pensa Claro Porque hay familias Grandes Pues ¿No? Claro Por supuesto Pues Y bueno Pues vámonos 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 Vamos a un pequeñísimo corte Ahí está Aquí está Nuestro amigo Asaderos De pollos De Andrés La esquina de Andrés Así es Que está ubicado En Flor de Bastión Bloque 6 Al lado de Cruz Azul Donde puedes probar Los deliciosos Arroz con menestre Pollo asado También los deliciosos Aguados Y mucho más Y si tú quieres hacer tu pedido ¿Cuál es el teléfono? 0967067090 Delivery Así es Bueno Con esta recomendación Nos vamos a un corte Aquí en Farándula People Por Balcan Te veo Pónganse cómodos Porque esto Va a iniciar El programa ya acaba de empezar ¿Quién sabe de esto? ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión? ¿O un spot publicitario? Escríbenos Que nosotros te ayudamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Producción audiovisual 24-7 Contáctanos por este medio Nosotros te ayudamos ¿Quieres un programa de televisión? ¡A sparedadp bruteul declare! ¡Plótalo! ¡H Bird 다니 Nee! ¡Alguien! Hola, 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 seguimos con más de Farándula People Aquí, aquí desde Bacán te veo la casa ahorita Que está con Farándula People Gracias a Dios, un día más de vida En este 24 de diciembre Recuerda, pues tenemos premios Si o no, mi estimado La Voz, ¿no es cierto? Mi estimado La Voz, tenemos premios para toda la gente que comparta Claro que sí, vamos a tener premios Para todos los que compartan y pongan Así es Quiero Go TV ¿Cómo debe hacerlo? Simplemente compartir ¿No es cierto? Compartir Y vamos a sortear 3 meses De servicio de televisión pagada Para 3 ganadores Imagínate Así es, así es, ahí está Ahí está en el hashtag, aquí está Ahí vemos en pantalla Quiero Go TV Quiero Go TV Comparte, pon tu comentario Así es Y comparte el programa Oiga, aquí tengo en mis manos Bastante, bastante a las personas que deseen Oiga, Go TV ha estado regalón Ha estado Papá Noel Aquí está, aquí está en este 24 de diciembre Por supuesto Tira la casa por la ventana, ¿no? Tira la casa por la ventana A todas las personas que deseen sumarse a esto Solamente que tienen que compartir con el hashtag Quiero Go TV ¿No es cierto? Así es Quiero Go TV Oiga, vamos con la siguiente recomendación Bueno, la siguiente recomendación Que está riquísimo el pollo, ¿no? Yo ya lo probé, le cuento El pollo asadero de Andrés Qué rico pollo Puedes disfrutarlos Estos están ubicados en Flor de Bastión Bloque 6 Al lado de Farmacias Cruz Azul Y por supuesto, si tú lo quieres a domicilio Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla ¿Cuál sería? 09-67-06-70-90 Asadero Andrés Qué delicioso Déjeme decirle, Willy Que el arroz con menestra Uy, qué rico Estaba exquisito Gracias, Andrés De asadero Gracias, Andresito Cualquier rato te vamos a visitar con la producción de Bacán TVO Para comernos allá mismo En el mismo local Directamente del asado Del asado a la mesa A la mesa Exactamente En vivo no hay nada igual, mi querido Willy Así es, así es Bueno, a todas las personas también les recomendarles Que ya deben de usar su alcohol Si están ahorita comprando en este preciso momento O van a comprar algo y van a salir a las calles No olviden de llevar su alcohol Tenga su alcohol Lleven su mascarilla Lleven todo para cuidarse Porque ahorita estamos Usted anda en todas partes con su alcohol Por todos lados Así es Vayan, llévenlo como plata de mil Cárguenlo ahí Porque ese es su Como cédula Como cédula Así es como Ahí atrasito Llévenlo en todos lados Bueno, esa es la recomendación Pero ya tenemos ya en pocos minutos Ya se está preparando en el camerino El artista invitado ¿Quién será? Ya vamos a ver El artista invitado que llega ya viene Bien llenito Bien llenito Se sirvió gracias a Asadero Andrés Qué rico, qué rico Y luego tendremos también muchas cosas más sorpresas más adelante Aquí en Farándula People Ya venimos con el artista invitado La que un día yo soñé tener La que un día en mi sueño busqué La que todo tú lo tienes y lo sé La que por fin yo encontré Tú, mi princesa Tú, mi princesa La de cuentos de hadas La que me hace suspirar La que a mí me hace soñar Tú, mi princesa La de cuentos de hadas La que me hace muy feliz La que me enseña a vivir Tú, solo tú Me haces sentir Lo que es amor Y yo pienso en ti La esperanza de tenerte aquí Siento que me muero Si no te tengo aquí Tú eres lo más lindo Que algún día yo pedí Tú, mi princesa La de cuentos de hadas La que me hace suspirar La que a mí me hace soñar Tú, mi princesa La de cuentos de hadas La que me hace muy feliz La que me enseña a vivir Quiero confesarte Que no dejo de pensarte Te tengo en mi mente Y no puedo arrancarte Lo siento, mi princesa Te tengo aquí Porque tú eres lo bonito Que un día yo pedí He sido muy sincero Y perdona molestarte Todo lo que siento Todo no es de otra parte Todo el sentimiento Enclamado aquí Porque tú eres lo bonito Que nació para mí Solo tú naciste para mí Tú, mi princesa La de cuentos de hadas La que me hace suspirar La que a mí me hace soñar Tú, mi princesa Tú, mi princesa La de cuentos de hadas La que me hace muy feliz La que me enseña a vivir Tú, eres lo más hermoso Que en mis sueños yo busqué Tú eres la princesita Que algún día yo anhelé Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí La bella, bella mujer Luis M.L. Onda Music Onda Music Tú, algún día yo soñé De tener La princesa Que por fin encontré Así es Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para mi estimado Luis L.M. Bienvenido a nuestro programa Especial de Navidad ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estás sentido Aquí en el programa? Claro que sí Excelente tarde Para todos ustedes Bueno, muchas gracias Willy Cho Por esta bonita invitación ¿No? A este maravilloso programa Que tienes Bueno, cuéntanos un poquito Del tema ¿Cómo así este tema? ¿Te inspiraste en alguien? Cuéntanos un poquito Claro que sí Este temita Nació Nació cuando nació Mi pequeña hija ¿No? Que se llama Naiveling Bueno, a través de ella Nació esta inspiración Este tema tan bonito Que se llama Tú, mi princesa Todo, todo, todo Todo por ti hecho Lo que es Arreglos musicales Letra Claro que sí La letra fue compuesta por mí Los arreglos musicales Fueron por Bajo la producción De Onda Music Pro Una producción que estaba Aquí en Guayaquil Pues ya no estaba Estaba en otro lado Estaba por el Guayaquil Cuéntanos ¿Cómo nos podemos seguir En redes sociales? En redes sociales Me encuentras En mi página oficial Ya Me encuentras como Luis El Melódico Luis El Melódico El Melódico Y en mi Facebook Para toda esa fanática ¿No? Ya, para toda la fanática Luis ML Luis ML Cuéntanos un poquito ¿Nuevos proyectos Para este año 2022? Claro que sí Este Muchos proyectos Que se vienen Con Bueno, es un temita nuevo Que se viene muy pronto Con mi amigo Richard Lamoda Que más Vamos a estar viendo Un temita así mismo Urbano Si Dios permite Ya en este mes De diciembre Ya arrancamos con el video Para lanzarlo Por el próximo año Que viene Ya en 2022 ¿Cuál es el tema Que vas a compartir Con Richard Lamoda? Se llama Me encantas Me encantas Bueno, pues Dios me dé antes Tenemos Más adelante Lo tendremos aquí Cantando Este tema inédito Nuevos proyectos Que se vienen Ya el video Click pronto Con modelos guapísimas Bueno, muy pronto Nos dará también Detalle del video ¿No es cierto? Así es, claro Más adelante Vamos a estar dando Un poquito más detalle Del video Y vamos a estar Escuchando un poquito La canción Bueno, pues así Está con nosotros Luis LM Más adelante Para ti Cuéntanos un poquito ¿Qué es la Navidad? Para mí la Navidad Es algo muy bonito Porque es amor Paz Socializar con todas las personas Ser amable Bueno, siempre hay que ser así Si no es que en especial La ficha navideña Es algo muy especial Porque nos llenamos de amor De alegría No, no sé Es algo muy bonito Cuéntanos un poquito también Los momentos ¿Ha pasado algún momento De la Navidad difíciles O no? Bueno Sí Bueno, tengo una anécdota El año pasado pues Aparte de andar en la música También tengo mi trabajo Entonces me tocó Estar encerrado El 24, 25 Entonces un poco duro Porque en ese entonces Estaba solo Me tocó trabajar solito Entonces mi familia Por allá Y yo por acá trabajando Bueno, pero lo importante Es que estás haciendo una labor Y que sabes tu familia Que es un esfuerzo ¿Sí o qué? Claro, sí Bueno, pues les recomiendo Les recomiendo A todas las personitas Que nos están viendo Desde allá Desde su casita Que con el hashtag QuieroGoTV Ya estás participando Prácticamente Para que te ganes Para que te ganes Espectaculares Lo que es Lo que es en GoTV Te ganes tres meses Para que puedas disfrutar Lo mejor en TV Por supuesto Puedes hacerlo Puedes hacerlo Ahí vemos el hashtag Con el hashtag QuieroGoTV Ahí estás ganando Prácticamente tres meses Para que tú Te luzcas viendo películas Las que tú quieras ¿No es cierto? Ahí vemos Chéverísimo Ya saben a toda la gente Que comparta Que le den like Y ya saben pues A toda la gente pues Más adelante tenemos ya El artista invitado Luis LM O nos vamos con el otro Temita Pero nos vamos bailando Con Luis LM Lo que sí Disfrutando esta tarde Aquí con Mi querido amigo Willy Cho Enfarando la people Ambiente navideño Ambiente navideño ¿No? Para que lo bailes Y lo disfrutes Rico Ahí baila, baila negra Ahí mueve la cintura Que a mí me da locura Al verte así bailar Ahí baila, baila negra Ahí mueve la cintura Que a mí me da locura Al verte así bailar Me voy a morir Me vas a matar Me voy a morir Me vas a matar Ay, ay, ay Claro que sí Enfarando la people Gozando y disfrutando Este ambiente navideño Rico Ahí baila, baila negra Ahí mueve la cintura Que a mí me da locura Al verte así bailar Ahí baila, baila negra Ahí mueve la cintura Que a mí me da locura Al verte así bailar Con tu movimiento Me voy a morir Con tu movimiento Me vas a matar Con tu movimiento Me voy a morir Con tu movimiento Me vas a matar Ay, ay, ay Claro que sí Para mi amigo también El productor Que lo está gozando Y lo está disfrutando Rico Para que lo disfrute Willy Chon Sí Ahora sí Se encendió La negra Rumelia Rico Yo tengo una negra Se llama Rumelia Le dicen Rumelia La negra Rumelia Es tu movimiento Movimiento para bailar Mueve la cintura Y la cintura Se encorotar Mueve la cintura Y la cintura Se encorotar Rico Willy Eso Para que lo disfrute Willy Y los voces Aquí Enforando la people Yo tengo una negra Se llama Rumelia Le dicen Rumelia La negra Rumelia Es tu movimiento Movimiento para bailar Mueve la cintura Y la cintura Se encorotar Mueve la cintura Y la cintura Se encorotar Ay, 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 ay Claro que sí Disfrutando En este ambiente Navideño Aquí Enforando la people Comparte la transmisión Rico Sácala, sácala, sácala Y verás Y verás Y verás Cómo se mueve Esa ni la Rumelia Es pura candela Candela, candela, candela Para bailar Sácala, sácala, sácala Y verás Y verás Y verás Cómo se mueve Esa ni la Rumelia Es pura candela Candela, candela, candela Para bailar Para que lo bailes Y lo disfrutes Bailando la people Báilalo, Willy, báilalo Para mi amigo el productor también Muchas gracias ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión? ¿O un spot publicitario? Escríbenos Que nosotros te ayudamos ¿Quieres tu producción? Audiovisual 24-7 Contáctanos por este medio Nosotros te ayudamos Damas y caballeros Pónganse cómodos Porque esto va a iniciar Este es otro programa y acaba de empezar Bienvenidos a mi mundo Richa la moda Ganándote en tu propio juego Ahora es que yo quiero ver a todo el mundo bailándolo Gozándolo, disfrútalo Dale gente, gocelo Que andamos en tiempos diferentes Atrévete No te vayas a confundir Esto es fácil de seguir Tienen que bailarlo al ritmo del swing Ya se prendió la candela Botella mano arriba Es la nueva era Pide lo que quieras Que esta noche yo te invito Ando tan caliente y más fuerte que un meteorito Ando para complacer De un deseo favorito Sóbame la lámpara y te saldrá aladino Hablándote claro lo que te quiero hacer Es llevarte pa'l oscuro y hacerte enloquecer Tu mano en la pared Y comiénzate a mover Mientras que el sudor te comienza a caer Mientras que el sudor te comienza a caer Mientras que el sudor te comienza a caer Mami Sabes lo que yo quiero Ahora es que yo quiero ver a todo el mundo bailándolo Gozándolo, disfrútalo Dale gente, gocelo Que andamos en tiempos diferentes Atrévete No te vayas a confundir Esto es fácil de seguir Tienen que bailarlo Al ritmo del swing Ya se prendió la candela Botella mano arriba Es la nueva era Quiero ser tu esclavo Quiero ser yo tu rehén Que hagas lo que quieras Lo que me quieras hacer Trépate en la cama Y devórame completo Soy tu plato principal Disfruta el nutrimento Prendamos algo Y vamos directito a volar Demos una vuelta en mi nave espacial No te me preocupes Con lo que pueda pasar Disfruta del momento que jamás olvidarás Lento Muy lento Vamos a disfrutar el momento Lento Muy lento Quiero disfrutar tu cuerpo Ahora es que yo quiero ver a todo el mundo bailándolo Gozándolo, disfrútalo Dale gente, gocelo Que andamos en tiempos diferentes Atrévete No te vayas a confundir Esto es fácil de seguir Tienen que bailarlo Al ritmo del swing Ya se prendió la candela Botella mano arriba Es la nueva era Pide lo que quieras Esta noche yo te invito Ando tan caliente Fuerte que un meteorito Ando para complacer Tu deseo favorito Sobame la lámpara y te saldrá a ladino Hablándote claro lo que te quiero hacer Es llevarte pa' lo oscuro y hacerte enloquecer Tu mano en la pared y comiénzate a mover Mientras que el sudor te comienza a caer Mientras que el sudor te comienza a caer Mientras que el sudor te comienza a caer Arbonder Oye Dile que nosotros estamos en otro nivel Yo se los dije Rich a la moda 2030 Hasta el infinito NG Record Ya tu sabes Que nos controlen Arbonder No se asusten No se asusten Viajando para otro mundo Y seguimos aquí con más De Farándula People Con el artista invitado De esta tarde Este viernes 24 Vino a celebrar Por supuesto La Navidad Está súper que alegre La gente Súper contenta Ya la gente que está en casita Comparten el programa Bueno pues le damos gracias A Richard la moda Más delantito Estará con nosotros Compartiendo un tema inédito Junto a Luis LM Estará con nosotros Compartiendo Más adelante Pues más adelante Tendremos conversando Con él Sus redes sociales Y bueno pues sabremos Más del tema inédito Richard Bienvenido ¿Cómo estás? Hola, hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto Muchísimas gracias Por esta gran invitación A Farándula People Hermoso programa Que siempre me ha abierto Las puertas Pues me siento muy agradecido Gracias Willy Por esta invitación Tan enorme que me has hecho Hoy venimos Con muchas sorpresas Willy Venimos a compartir Un tema inédito Con mi gran amigo Luis LM Me encanta ¿no? El tema Me encanta Es el tema promocional Que le vamos a dar bala Hasta más no poder En el 2022 Viene con video original Con video oficial Entonces estamos trabajando Estamos muy contentos Por esta nueva producción Que vamos a sacar Richard Cuéntanos tus redes sociales ¿Cómo te pueden seguir la gente? Claro Me puedes encontrar En todas las plataformas digitales Y en todas las redes sociales Como Richard La Moda Tal cual como escuchas Richard La Moda En todas las plataformas digitales Como Spotify También como YouTube Instagram YouTube Facebook Todo lo que llega A ver con música Me vas a encontrar Como Richard La Moda Gozado Pero hay dos artistas Que pasaron por este escenario Aquí en Farandula People Que han unido sus voces Para cantar Un tema inédito Él es Luis LM Y por supuesto Tenemos a Richard Ruiz La Moda Bienvenidos chicos Y los van a interpretar Un tema inédito Bienvenidos Te vi Tan bonita Para mí Que mi corazón Latió por ti Fue lo más lindo Que sentí Fluyó con solo Un mensaje Y ahora Me encuentro aquí Solo pensando en ti Me encantas Tú Me encantas Tu mirada Y tu sonrisa La verdad Que me hipnotiza Es que me encantas Tú Me encantas Tu mirada Y tu sonrisa La verdad Que me hipnotiza Es que me encantas Es que vivo Yo de ti enamorado Me imagino Solo estar a tu lado Permíteme borrar Tu pasado Ese que te causó Tanto daño Es que me encantas Es que vivo Yo de ti enamorado Me imagino Solo estar a tu lado Permíteme borrar Tu pasado Ese que te causó Tanto daño Me encantar Ya no quiero Ya no quiero verte Sufrir Ya no quiero Verte Llorar Solo quiero Estar contigo Amor Ha pasado Tanto tiempo Que yo la conozco Llegaste a mi vida A sanar Este corazón Roto Mis sentimientos Estaban Enterrados Llegaste tú Para borrar Todo el pasado Me encantas Tú Me encantas Tu mirada Y tu sonrisa La verdad Que me hipnotiza Es que me encantas Tú Me encantas Tu mirada Tu mirada Y tu sonrisa La verdad Que me hipnotiza Si supiera Cuanto tú me importas Mi morena Yo quiero hacerte El amor bajo La luna llena Tú Mi nena Tú Mi morena Eres el complemento Que tiene mi vida plena Si supiera Cuanto a mi me importas Mi morena Yo quiero hacerte El amor Con la luna llena Tú Mi nena Tú Mi morena Eres el complemento Que pone mi vida plena Es que me encantas Es que vivo yo de ti enamorado Me imagino solo estar a tu lado Permíteme borrar tu pasado Ese que te causó tanto daño Me encantas Tú Me encantas Tu mirada Y tu sonrisa La verdad Que me hipnotiza Es que me encantas Tú Me encantas Tu mirada Y tu sonrisa La verdad Que me hipnotizas Te vi Tan bonita Para mí Que mi corazón Latió por ti Fue lo más lindo Que sentí Fluyó con solo mensaje Y ahora me encuentro aquí Solo pensando en ti Fuerte, 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 fuerte los aplausos para nuestros amigos artistas, invitados especiales, y ahora me encuentro aquí En este día 24 de diciembre Celebrando la Navidad a lo grande aquí en Farándula People Chicos, muy buen tema Los felicito Me encanta Me encanta Tema inspirado por cual de los dos Cuéntenos un poquito ese tema Claro que sí Claro que sí Nuevamente aquí Junto a mi amigo Willy Forándula People Y mi amigo Richard Luis La Moda Claro que sí Bueno, este temita Nació un día Tenía la idea ya Este temita Y le dije a mi amigo ¿Qué te parece Hacemos este temita? Escúchalo Le canté así Me encantas tú Me encantas Tu mirada y tu sonrisa La verdad que me hipnotizas Entonces, bueno, de ahí nació la idea Y mi amigo me dice Vamos escribiéndole Y ahí A ver, tú eres la parte Luis LM Es la parte como más romántica Más sensual Y en este caso Richard La Moda Es como que le mete el flow un poco Así es Es que hay una combinación Una mezcla Una combinación perfecta Entre la melodía Y lo urbano Que es lo que le gusta a la gente Y estamos muy contentos Como Webold le repito Hoy en el programa Estoy muy agradecido Con Willy Show Por el programa Por la participación Y por la invitación Más que todo Mi compañero Luis ML Estábamos como locos Por venir al programa Y presentar el tema Porque es un tema muy hermoso Que lo vamos a dar Full promoción En el partido del 2022 Cuéntanos un poquito Ya viene el videoclick Dicen que se están preparando Se están preparando Nuevos proyectos Chicos Así es Ya estamos ya A un poco De ya hacer las firmaciones De lo que es El video oficial De Me Encantas Ya estamos planificando Todo con las modelos Y con el productor De audio visual Entonces estamos muy contentos Estamos muy felices Porque todo gracias a Dios Se está dando muy bien Cuéntanos un poquito En redes sociales Cómo puedo buscar esa canción Si alguna de las fans Están fans enamoradas Quieren conseguirlo Quieren buscarlo Cómo podría ser Creo que sí La puedes encontrar Pero ya a partir del 2022 En 2022 En todas las plataformas un próspero año, que la gente que nos están viendo, por favor, no tomar tanto alcohol. Y ese alcohol que te vas a tomar, por supuesto, puedes usarlo en las manitos. En las manitos, cuídate, ponte tu tapabocas, utilízalo, llévalo a todos lados, así sea que vayas a hacer el segundo o el tercero, pero lleva tu tapabocas. Así es, con mucha precaución, acuérdense que la pandemia no se ha acabado y estamos en cuarentena, por favor, mucha precaución. Y feliz Navidad para todos, de parte de Richa La Moda, Luis ML, Willy Show, La Casa Familiar. Y bueno, pues quiero también agradecer al único, al último que tenemos aquí en Asaderos de Pollo Andrés, que estuvo delicioso, espectacular. Ya nuestro amigo LM, ya lo probó, estaba súper rico, mi estimado, ¿sí o no? Sí, estaba riquísimo. Riquísimo, le agradecemos a un millón por confiar en nosotros, pues, y pronto nos veremos. Y muchas bendiciones para toda esta gente bella que nos está viendo. Chicos, que tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Nos vamos. Luis ML, Richa La Moda, Willy Show. Willy Show, hasta la próxima. Mucha información, ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Todos me quieren vencer, pero no van a poder, porque en esto voy a ser siempre el... Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.